Y quien me cuida no verme viejo De los corridones que traemos totalmente en vivo Enmarquele compa tolo Y que se le requinto compa joven Traba el tablero mami De una vez no hay pedo que tú A tu cuenta quise de ella Aunque demoras tengo un putero Me vale belga, me importa el dinero Antro malandro, clandestino En este lugar pidan lo que quieran Vamos a destrampar Una electro música del infierno Que suene en mi funera Lo que quiero Quien me cuida no duerme Ni el ego ni los leves Las resas sirven de distracción La moda a mi me gusta Saco la paca y se asustan Las mujeres que me usan Pero de malas disfruto yo Pero de malas disfruto yo Y su compa el padrinito Toys Ahí estamos al tiro viejón El puero rancho humilde viejo Y su compa Oscar Mays Me puse los collares Ay que santa protección El padrino Leo Ya me consultó Me dijo mi hijo Tú cómete al mundo Que la vida se va en un segundo Me pego un pase arriba del canam Sanfelo, playas para luego ir a dos Porque exuberante Tienen las bocinas Luego, luego se ponen loca las niñas Quien me cuida no duerme Ni el ego ni los leves Las fresas sirven de distracción La moda a mi me gusta Saco la paca y se asustan Las mujeres a mi me usan Pero de malas disfruto yo Pero de malas disfruto yo ¡Gracias! ¡Gracias!